Yo estuve observando un tema, una metodología del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria y efectivamente lo que usted menciona, no sé si el Secretario de Gobierno junto con la Administración Municipal en los diferentes consejos de gobierno han podido hacer una aplicabilidad porque es difícil replicarlo en todos los sistemas o departamentos, sin embargo hacer una aplicabilidad de la siguiente metodología de inclusión, Club de Amigos del Cuadrante, partiendo de que inicialmente la comunidad es ficha o parte fundamental de la construcción de territorio junto con la policía, la administración e incluso con la fuerza pública, un comité de padrinos del cuadrante, un comité de veedurías ciudadanas, unos frentes de seguridad, adicional a eso unas escuelas de seguridad ciudadana, claro está todo esto dependiendo del análisis presupuestal que se puede hacer, eso es de acuerdo a las recomendaciones propias que ustedes puedan organizar, redes de apoyo y solidaridad ciudadana y esto lo menciono porque en los interrogantes no he observado quizás o escuchado que eso esté, se esté trabajando, eso lo veo algunas partes pero no sé si precisamente se refiere a esas metodologías y sin duda alguna una red de cooperantes, eso hace que se haga una organización estructural pero claramente yo no tengo conocimiento militar o quizás de áreas de seguridad, sin embargo son metodologías que ya los estudios arrojan que han tenido un importante resultado, entonces en ese sentido sin duda alguna se puede también implementar esa expansión tecnológica que realmente eso es lo que va a reemplazar no la actividad sino que va a reducir incluso pues algunos factores o causas de la problemática que vive Arauca, entonces en ese sentido yo sí quisiera saber señor secretario junto con el teniente coronel y los demás o los demás comandantes de las diferentes áreas si existe la posibilidad que nuestro presupuesto se ajuste y que esto no quede solamente en programas pedagógicos que son fundamentales también claramente sino que realmente es adquirir ese valor intangible de que los ciudadanos también sientan esa corresponsabilidad y no simplemente se deleguen a los administradores y a la fuerza pública, entonces esa sería realmente mi intervención sobre ese interrogante final, solo que quería introducirlo para quizás no generar confusión con lo que iba a preguntar, muchas gracias presidente.